de San Lorenzo, estamos en comunicación con un querido amigo hincha de San Lorenzo y que me debe respeto porque es un año más chico que yo, aunque somos de días de diferencia en el cumpleaños. El licenciado Julio Bárbaro. Julito, ¿cómo estás? Diego Carbone te saluda, Horacio Freque y Julio Ricardo están aquí también. Bueno, un abrazo a los tres, estoy bien, estoy bien. Uno tiene sus años, tiene sus broncas, pero también sus alegrías. Pero como los buenos vinos cada día estamos mejor. Más sabios algunos. Bueno, ayudándonos a desentrañar un poco qué va a suceder en este barotás que tenemos ya a la vuelta de la esquina. Yo voy a votar a Massa. Y no soy un peronista ortodoxo, ¿eh? No sé si lo hubiera votado habiendo otro candidato. Quiero decir, soy de los peronistas que se enfrentaron a Cristina en su momento. Y para mí el kirchnerismo es una enfermedad infantil del peronismo, digamos. Es algo que fue destructivo para el peronismo y para la sociedad. Ese kirchnerismo jamás representó el pensamiento nuestro. No era ni nacional, ni popular. Eran restos de una izquierda superada. Ahora, aparece una opción que es atroz. Yo siempre digo que la destrucción de la Argentina se da con el último golpe. Y el último golpe con Martínez de Oz y Cavallo es liberal. El liberalismo es el responsable de nuestra destrucción. También el estatismo de los kirchner, que es un estatismo para por empleado público. Pero hoy la única posibilidad democrática es vota la masa. Julio Horacio Frega, ¿cómo estás? Bien, bien. Querido amigo y compañero, yo te digo algo. Perón decía que el propio peronismo creaba sus anticuerpos. ¿No será la tumba del kirchnerismo este masa que tiene una personalidad, vos sabés, muy difícil, y que no le gusta repartir el poder, ¿no? ¿No será este el final del kirchnerismo con masa? Yo creo que Cristina... Dualde eligió a Kirchner y se equivocó porque Kirchner no lo iba a conservar. Cristina fue más lúcida. Mirá que es un periablo, ella es muy distanciada. Cristina fue más lúcida. Eligió a masa para decirme retiro y a este le doy el poder yo. No digan que me traicionó, lo elegí yo. Porque, claro, cuando eligió a Alberto, pobre Alberto, hasta el día de hoy no sabemos si es consciente del cargo que le di o no. Fue uno de los peores gobiernos de la historia, ¿no? Está haciendo turismo. Sí, sí está haciendo turismo. Pero yo, de acuerdo a lo que conocemos de la personalidad de masa, Julio, hemos recorrido mucho camino, especialmente en estos 40 años de democracia. Masa ha tomado una actitud muy, muy, muy determinante. No nos ha dejado subir a compartir el estrado con él cuando ganó la primera vuelta. Pero aparte otra cosa, en declaraciones, cuando una periodista que lo quiso punzar y le dijo, pero usted está rodeado de kirchnerismo porque Máximo Kirchner va a ser presidente de la Cámara de Diputados. Y él le dijo, no, está equivocada. Nosotros no tenemos mayoría y le voy a dar la presidencia de la Cámara de Diputados a la oposición. O sea, lo sepultó a Máximo Kirchner también. Bueno, en eso no. Eso lo tiene muy claro. Masa tiene conciencia del poder. Pero que uno no sabe hasta qué punto va a recuperar la idea de patria que nos dio el peronismo. Yo estaba escuchando hace un rato un discurso de Perón cuando crea Elma, cuando crea la flota, cuando nacionaliza los ferrocarriles. Y yo tengo una obsesión contra Turcomenem. Privatizar lo que da pérdida es arreglar la coima. No se inventó otra cosa. Si yo te doy a una empresa que da pérdida porque te voy a dar el suicidio a vos, y vos me vas a robar un porcentaje. No se inventó. El capitalismo a pérdida no hay. Y entonces trasladar la ganancia a la coima. Eso es lo que se hizo con Menem. Perdimos la luz, el gas, los ferrocarriles y los aeropuertos. Y hoy estamos así, con un estado debilitado, porque lo destruyeron con el cuento de la privatización, que es robar, no es privatizar. Privatizar es construir desde el privado. Quedarse con lo de todo es robo. Pero además a mi ley habría que explicarle, porque es muy ignorante en historia, que Perón no compró hierros viejos. Perón recuperó soberanía porque los ingleses, cuando tuvieron la concesión de los ferrocarriles, tenían una legua a cada lado de la vía. A cada costado del cambio. Es cierto de hecho. Eso es lo que recuperó, pero... Es economista, no es un político. Reducir la política a la economía es como reducir el amor al sexo. Sí, bueno, no sé si siquiera están... Con el perro puede ser, pero no sé cómo se maneja con su vida sexual este... No está en mi 2000. Julio Ricardo, te quería hacer una consulta, Julio. Un gusto saludarlo. Gracias, igualmente. Después finalmente me va a dar alguna respuesta sobre San Lorenzo de Almagro. Hoy ganamos. No, no, no. Hoy ganamos. ¿Qué te vamos a decir? Es el único que tiene superado y contra Boca. Sí, por eso. Le ganamos siempre. Bueno, me gustaría conocer la opinión suya. ¿Sobre? Sobre... Estábamos hablando, le preguntaba... Se lo iba a preguntar después, pero ya tuve respuestas acá en la mesa. ¿Qué pasa con San Lorenzo Boca esta noche? No, eso no hago silencio. Yo me he vuelto un analfabeto del fútbol. Mi hijo me llevó a ver, a jugar a Pontoni, a Benavide, a Allegro Picó. Yo fui la primera vez que jugó San Filipo. Después me fui distanciando. Bueno, uno tiene su pasión y su deseo. Pero el tema que tenemos en serio es la tranquilidad de que gane Massa en la próxima. Porque el riesgo de Milley es el riesgo de la guerra civil. De la guerra civil. Menos que... Pero a propósito de este tema puntual, las encuestas que usted conoce o su propio punto de vista desde la situación política, ¿quién gana? Yo creo que gana Massa porque el fracaso de la política no puede llevar a la gente a la demencia. Milley es un ser realmente destruido, ¿no? Es un ser que, digamos, está para un psiquiátrico. Yo no lo respeto ni siquiera como persona. Ah, es cierto eso, Julio. Además, otra cosa. Creo que tiene piso y techo, ¿no? Es como Cristina. Sí, sí. Pero además, es cierto que la política fracasó. Esto está fuera de discusión. El peronismo... Digamos, el peronismo. Esa deformación del peronismo que fue el generismo fue muy destructiva fue muy destructiva y ahora viene este alarido, pero no se puede huir de la realidad por este grado esquizofrénico que expresa Milley. Milley no es normal. Es una vergüenza en el mundo. Después viene alguno y dice no, Bolsonaro. Bolsonaro es la versión del patriotismo de Brasil. Claro. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Siente que es una versión del colonialismo. Nunca soñé que la moneda nuestra fuera el dólar. No se me imagina. Es la muerte de la patria. ¿O no? Y que las Malvinas sean inglesas para él, ¿no? No, no. Yo, digo, la idea de colonia que tiene... ¿Por qué no se van a vivir a Miami y se dejan de molestar y chao? Digo, son tipos que vienen a vivir con nosotros pero no quieren ser nosotros. Entonces sobran. Y anunciando que va a eliminar el CONICET. Pero según sus datos, la diferencia entre Massa y este señor Milley ¿va a ser amplia o va a ser una elección muy disputada? Yo creo que va a ser amplia. Espero que va a ser amplia y se está tomando conciencia mucha gente que, digamos, cuando yo vi que Pablo Abeluto, que fue el ministro de Cultura de Mauricio, cuando Graciela Fernández Mechede, cuando tanta gente se fue distanciando de Mauricio, digamos, porque destruyó todo lo que tocó, lo destruyó a rodillas, la renta, destruyó su relación con los radicales. Realmente es un niño bien que se divierte rompiendo los juguetes, ¿no? Es el Rey Miras al revés. Ahora en este debate cambiaron las reglas del juego. No hay machetes. ¿Qué va a hacer Milley que si no tiene papelito no puede decir dos palabras sin enojarse? Cuando Massa se le arrime que se sabe desplazarse, lo estuvo ensayando con las pasarelas en el escenario y le hable cerquita a la cara, ¿va a perder los estribos y romper todo como hace siempre? Yo creo que lo que no puede Milley es hablar de política y lo que ningún país del mundo hizo es reducir la política de la economía. Ninguna sociedad. Cualquier empresario nos dice que si dejara la empresa en manos del asesor económico la fundiría en dos meses. Miranda decía que los economistas y fuerzas inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores. me parece que la política es un poco más amplia. La revista Nature de Estados Unidos hizo que tiene nueve millones de seguidores por las redes hizo toda una descripción de lo que es Milley y la gran preocupación y no es cualquier revista porque habló mucho del Conicet de las barbaridades que dice de la ciencia y técnica los otros programas como vos decías de Europa lo ridiculizan lo ponen como un desorbitado los de Estados Unidos también los de Estados Unidos ahora yo te pregunto algo Julio porque esto es lo que más me preocupa a mí ¿cómo puede ser que Schiaretti no se defina? ¿cómo puede ser? No lo puedo entender. Porque él pensaba era de la sota Claro Schiaretti fue el inventor de... Schiaretti yo lo conozco mucho Pobre fue un buen gobernador heredero eligió a Schiaretti que es mucho muy superior a Schiaretti y Schiaretti es eso es esa pobreza que de ser pilatos y creer que es brillante por eso está bien qué sé yo pobre tiene un vice gobernador que importó durmiente te imaginas un país que fabricaba aviones tiene un vice presidente digo un candidato a vice que importó durmiente eso ya es todo un tema ¿no? Claro además otra cosa Julio la tibieza de los radicales que dicen nunca votaríamos a mi ley que es por carácter transitivo el tema entonces pero no se animan a decirlo de todas maneras es una buena actitud pero muchos sí Freddy Torani sí hay muchos que sí sí pero es una buena manera de entender que Patricia Bullrich con Don Mauricio están solos están en el desierto y mi ley les va a acercar una anchoa en lugar de una copa de agua porque es lo que pasa se van a matar entre ellos políticamente esperemos esperemos que todo eso se resuelva así yo creo que la cordura se va a imponer pero son días de nerviosismo porque ese personaje haya sido un candidato posible demuestra una degradación de nuestra política muy profunda y exagerada alguien evaluaba Julio hace un tiempo y yo lo tomé y lo evalué también Manrique tuvo un millón de votos con Udelpa Aramburu tuvo un millón de votos cuando la población eran 20 millones 18 millones Alsogaray tuvo un millón de votos pero nunca pasaron de ahí pero eran presentables no nos podían gustar pero eran seres humanos presentables esto es impresentable No había estado el kirchnerismo el kirchnerismo generó esta grieta vos te olvidás que estuvieron los kirchneristas La diáspora peronista del 2003 provocó todo esto Más bien quedó esa izquierda que se cree revolucionaria yo anoche le veía a a la secretaria del gobierno a la Ibarra con Navarrete yo la escuchaba y no podía creer me parecía que estaba explicando cómo se gobernaba un país nórdico era todo perfecto y bueno pero sabés lo que pasa Julio con agarrar la doctrina y ponerla en práctica vos lo dijiste hubo una década que fabricábamos aviones autos barcos barcos trenes que creamos 700.000 industrias 600.000 puestos de trabajo se podía hacer no era tan imposible y no veníamos bien cuando asumió Perón en el 46 yo no entiendo el 73 fue mucho mejor que esto no pero hasta el 76 la Argentina no necesitó ni un subsidio ni tenía deuda externa ni tenía inseguridad todo esto nace de Caballo y Martínez de O claro de estos muchachos que abran una financiera en cada esquina si ganaban se las llevaban si perdían la pagábamos todo ese invento es el principio de la destrucción de la Argentina Julio un gran abrazo siempre es un placer escucharte sabés que te queremos mucho y que vamos a envejecer diciendo siempre lo mismo que el peor peronista es mejor que el mejor de los otros pero envejecer dentro de muchos años por ahora somos pibes un abrazo grande un abrazo grande igual Julio Julio Bárbaro viva